Ataque del ELN cerca a un campo petrolero deja a tres policías muertos y 26 heridos en Casanare. Los policías realizaban el control y seguridad de los campos petroleros en plan brisas, zona rural de Aguazul en Casanare, cuando fueron atacados por los guerrilleros. Bueno, a un grupo de policías que realizan el control y la seguridad de los campos petroleros, se le hizo este atentado por parte de integrantes del grupo terrorista de José David Suárez del ELN, que al paso de un vehículo de la institución detonan un artefacto explosivo. Desafortunadamente mueren en esa actividad criminal tres policías, dos intendentes, un patrullero. Los policías fallecidos son Intendente Alexander Méndez Escobar, Natural de Cali. Intendente Iba Leonardo Rosso Díaz, de Sogamoso, Boyacá. Y el patrullero Jorge Alonso Betancur Arias, de Bolívar, Antioquia. Aquí, al hospital de Llopal, fueron traídos 26 policías, dos de ellos revisten gravedad. Esta tarde el general Rodríguez visitó en el centro hospitalario a los uniformados heridos y rechazó el atentado. Totalmente, por la situación, por el ataque aleve y cobarde contra nuestros hombres, pero seguiremos haciendo todo lo posible para capturar a estos individuos y ponerlos a disposición de la justicia. El Ejército y la Policía adelantan operativos para dar con los insurgentes. Cali 110 7 10 11 15 16